En comas, un ladrón atacó a los clientes de un agente bancario ubicado en la avenida Cusco. El delincuente armado bajó de un vehículo negro con casquete de taxi y atacó a estos dos hombres. Les arrebató sus celulares y además del dinero que estaban a punto de depositar en este agente. El ladrón incluso golpeó a una de las víctimas con el cacha de la pistola. Otros dos clientes lograron escapar del robo. Todo quedó grabado por esta cámara de seguridad. Fue muy rápido. Llega el auto, bajan los delincuentes, atacan a sus víctimas, las agreden incluso físicamente y se va.